hola que tal les voy a enseñar ahorita cómo hacer un agua chile que es lo que necesitamos ahorita aquí está un kilo de camarón dos pepinos tres chiles jalapeños y medio kilo de limón y una cebolla morada un sazonador y chile quipín seco cuando lo que vamos a hacer vamos a empezar a apelar los camarones pero los camarones aquí tengo un palillo para los dientes esto es lo que hago yo lo agarro y hago así y sale la tripita alcanzan a ver la sacamos la tripita y ya no más la jala siempre vaya ahorita ya ya le quite toda la tripita al camarón ahora lo que vamos a hacer vamos a poner aquí agua de garrafón vamos a hacer una lavadita aquí queda bien limpiecito agua de garrafón y ya está lo vamos a poner acá aquí está lo vamos a poner acá Estendidito así Ahí está Ahora Vamos a partir el limón Para echarle el limón ahí Este limón ya lo lavé Acuérdense que es un kilo de camarón Tiene que usar un Medio kilo de limón Para cortarlo Ahorita voy a hacer el juguito y se lo vamos a echar allá De todo el jugo que salió Le eché medio kilo de limones Y tuve que echarle como 10 limones más Porque salieron sin jugo Están muy resecos Ahorita vamos a echarle Todo este limón aquí Ok Ahí está Vamos a dejar 20 minutos Ahorita Mientras se curte ahí El camarón Vamos a ir Pelando el pepino Yo le hago esto así Para que se les salga la La babita Hay personas que acostumbran a dejarle la cáscara Pero a mí no me gusta Me gusta que esté el pepino limpio Ok Vamos a cortar de esta manera Vamos a quitarle la Igual también este Si gustan dejarle La semilla Se lo dejan Pero ya es al gusto Vamos a cortar Ahora le vamos a cortar De esta manera O así Que ustedes se sientan más cómodos De picarlo Ok Y así Ahorita vamos a picar El otro también Miren aquí Ya piqué la cebolla Miren como la piqué Así se enruede Luego la partí por la mitad Aquí ya licué El chile jalapeño Le quité las semillas Porque si le dejo esto Va a enchilar demasiado Ok Ahí tenemos ya entonces El licuado El chile jalapeño Le eché un poco de agua Para poder licuarlo Le voy a echar de este chile también El chile quipí No sé cómo se llama Me lo trajeron de Durango Este Este Le voy a echar de este Por eso Le voy a echar de este chile Y de este jalapeño Por eso le quité esta Para que no salga tan enchiloso Y aquí ya más o menos Lleva 10 minutos 10 minutitos lleva Ahorita vamos a dejar Otros 10 minutitos Y luego ya le vamos a echar La verdura Ok plebda Vamos a A licuar estos Vamos a moler en la licuadora Los chile secos Ahí está Miren Este chile Le había molido Ok Ahora Ahorita ya Tiene 20 minutos Ya Ya se curtió el camarón Ya está Curtido Vamos a echarle Esta mezcla Que es el El chile jalapeño Ok Chile jalapeño Listo molido Lo temblamos bien Ok Ahí está Vamos a echar La cebollita Me encanta A ver bien La cebolla es al gusto Lo que le quieran echar a ustedes Porque Hay gente que no le gusta mucho la cebolla Y hay gente que sí Pero hay gente que sí Pero doy cuenta que aquí Lo vamos a Echarle toda la verdurita Y lo vamos a dejar unos 10 minutitos más Para que Se curta todo Quede bien criminal Ahora vamos a echarle Ahora vamos a echarle La salecita Le vamos a dar otra batería La sale está bien Al gusto Como queda Ahí está Vamos a revolverle Un poquito Vamos a echarle El pepino Vamos a echarle Bien hecho el calor Vamos a echarle Miren el rico La vamos a revolver Esto que le hacemos aquí Es para que se mezcle Se mezcle todo El limón La cebolla La salecita Ahorita le vamos a poner Sazonador Para que Agarre consistencia Ya está Aplegada Vamos a Ponerle El sazonador Y con eso Queda de colorcito Como se está viendo Ajá Papá Ay papá Lo apan A ver si no sale Muy enchiloso No me quiere comer Los plebes Mejor para mí Me lo como todo Vamos a dejarlo Unos diez minutitos más Y listo para servir Diez minutitos más Vamos a dejar Leve ya quedó El aguachile Vamos a A servirnos Echarle un poquito De mayonesa A mi una persona A mi me gusta Con mayonesa Le pongo la tostadita Y hay personas Que no le gusta La mayonesa Entonces pues ya Está al gusto De cada quien Ok Ahorita vamos a ver Cómo quedó El aguachile Miren nomás Ay papá Cometí algo ¿Van a querer plebes O qué? Sí ¿Sí o no? ¿No se les antoja? Cómo no Mira Ay 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 Bueno ya plebes Y aquí pues le También Si le gusta Con aguacatito Le echamos Aguacatito Ok Y a comer Quedó De chupete Ok plebes Pues ahí quedó El aguachile Yo así lo preparo Yo he visto Que otras personas Lo preparan diferente Pero yo así lo preparo Y me sale bueno Este Espero que les haya gustado El video Y denle el like Y ya nos vemos A la próxima Hasta luego